Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a bordar esta flor grande aquí en Arañita Boradora Isaac. Quédate a ver todo el video. Para comenzar pondremos nuestro hilo cristal liso en una sola hebra, entrando de arriba hacia abajo. Ya que hemos regresado arriba, buscamos la otra punta para enhebrar nuestra aguja. Ahora, estoy usando aguja del número 5 para mi bordado. Checa que ponemos una línea en medio, salimos aquí junto. En la parte de abajo todas las líneas van a ir juntas, arriba van a llevar un espacio de unos 7 o 8 milímetros, o puedes dejar incluso un centímetro. Importante, para esta puntada requerimos un abanico, que es lo que estamos poniendo con líneas impares. Es decir, 11, 13, 15, 17, necesitamos que quede impar. Y bueno, vamos a poner así las líneas. Esta puntada la podrás usar para hojas y pétalos, ya sean muy grandes o medianos. Y bueno, te comenté, es una puntada nueva, así que quédate a ver todo el video completo para que la puedas aprender. Continúo así hasta rellenar. Ya teniendo así mi base, bueno, reservo mi hilo que sobró, vamos a trabajar en estas líneas, decíamos que son impares. Buscamos la línea central. En este caso tengo 17 hebras. La línea central es la número 9. Ahí salgo en doble hebra, la parte de abajo, y checa lo que hago. Esa línea la envuelvo. Y ahora paso encima de ella y por abajo de la de un lado. Ahí está. Paso por abajo de la de en medio, y vamos a tomar de lado opuesto una línea. Ahí está. Voy a pasar de esta forma en las líneas. Checa que al pasar a cada lado agregamos una línea más. Me estoy yendo de espacio para que puedan distinguir la puntada. Ahí está. Cada vez que llegamos a uno de los extremos agregamos una línea más. Checa, estoy agregando una más aquí. Ahorita que vaya yo al otro lado le agrego otra línea más. Esto lo vamos a hacer hasta abarcar todas las del abanico. Agregamos esta más. Y vamos trabajando en petatillo de regreso. Ahí está. Ahí está. Este es hilo cristal escarchado, por si le ven ahí un brillito. Cuesta un poquito luego trabajar con este hilo porque se atora ese brillito. Pero bueno, da muy bonito efecto. Ahí estoy agregando una extra. Ya nada más me quedan tres de este lado y cuatro del lado opuesto. Pero ahorita que llegue yo de ese lado, agregamos una. Y ya van quedando parejos. Ahí está. Entonces, cada vez que llegamos a una orilla, vamos agregando una línea. Y bueno, ahora lo que hago es acomodar mi hilo con mi aguja. Porque si puedes ver, está muy desordenado. Entonces lo bajamos para que vaya parejo. Lo acomodamos bien. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro petatillo. Vamos a agregar una línea más, de tal forma que nos van a quedar dos de este lado y del otro tres. Pero ahorita tomamos la siguiente. Si te gusta la puntada, por favor, comparte en tus redes sociales. Dale me gusta y suscríbete al canal. Checa, nos quedan dos y dos de cada lado. Y va quedando ahí como un triángulo invertido. Si pueden notar. Seguimos haciendo nuestro petatillo. Y bueno, ahorita que acabo yo de abarcar todas las líneas, vuelvo a acomodar mi hilo para que quede bien hormado desde la base de la puntada. Y esto se lo vamos a hacer a cada uno de los pétalos. Tenemos ahora esta línea. Cuidamos que corra parejo todo nuestro hilo en lo que viene siendo toda la puntada. Ahí está. Y vamos a tomar ahora la última de este lado. Y estarán abarcadas todas. Ahora vamos de regreso. Aquí acomodamos todo bien. Y ya que acomodé bien, checa. Ahora en vez de llegar hasta la última línea, desde la penúltima me regreso. Y sigo haciendo mi petatillo. De este lado también. Desde la penúltima me regreso. Seguimos en petatillo. Pero damos la vueltita ahí en esa. Ya no llegamos hasta la orilla. Checa que estamos haciendo un trabajo muy limpio porque no estamos agarrando tela. Aquí ya nada más llegamos a la antepenúltima y nos regresamos. Es decir, ya están libres dos líneas de cada lado. Seguimos así. Y ahora vamos a dejar tres libres. Entonces, en la cuarta nos regresamos. Nada más rodeamos el hilo y vamos de regreso. Aquí también, a partir de la cuarta línea, nos regresamos. Ahora nada más vamos a llegar a la quinta línea. Que sería en esta y vamos de regreso. Entonces, en la parte de abajo del pétalo, empezamos con una hebra y fuimos aumentando una hebra en cada vuelta, una de cada lado. Pero aquí estamos haciendo trabajo a la inversa. Aquí vamos descartando una hebra en cada vuelta, una de cada lado. Y bueno, aquí ya nos quedan menos puntadas. Ya nos regresamos. Cada vez más cerca. Y bueno, aquí ya nada más nos va a quedar ahorita una. Esa una la vamos a envolver hasta que lleguemos a fijar. Y bueno, este paso se lo repetimos a todos nuestros pétalos. A todos sin excepción. Ya aquí miren, ya la super avancé. Ya hice todo eso de los pétalos. Y ya estoy con el contorno. Este contorno es la primera vez que te lo voy a mostrar aquí en el canal. Checa cómo lo vamos a hacer. Vamos a salir como a dos, tres milímetros arriba de donde es la base. Salimos de esa altura. Y checa lo que hago. Donde está la línea base, hago un pellizquito. Hacia el lado izquierdo. Esta puntada ya la pueden ver en mi canal terciario. Pasé el hilo detrás de la aguja y tiramos. Aquí cuesta un poco, o me cuesta a mí porque checa que estoy usando hebra larga. Es preferible una hebra corta. Sin embargo, yo no me acostumbro a una hebra corta. Entonces lo hago con hebra larga y obvio le sufro un poquito. Otra vez desde la base hacemos un pellizco de tela. Pero ahora hacia el lado derecho. Y lo atrás de la aguja. Y tiramos la aguja. O la jalamos. Ahí está. Queda una especie de triángulo. Aquí a la mitad de este triángulo hago un pellizquito. En este caso hacia el lado derecho. Y es como empecé. Y lo atrás de la aguja. Y jalamos nuestra aguja. Cuidamos para que no se haga bola nuestro hilo. Ahí en medio del primer triangulito que fue donde pellizqué anteriormente. Volvemos a pellizcar y salimos hacia el lado derecho. Repetimos. Pellizco, hilo atrás de la aguja y tiramos. Ahí está. Cuidamos nuevamente en medio del último triángulo. Hacemos pellizco hacia el lado izquierdo. Y hacemos la puntada. Ahí pellizcamos y vamos hacia el lado derecho. Checa que picamos en el mismo lugar dos veces. Una para cada lado. Y ya que está el triángulo. Bueno, en medio de él picamos para empezar hacia el siguiente lado. Y así vamos a repetir hasta terminar. Nuevamente pellizcamos, hilo atrás de la aguja y tiramos. Es un piquete alternado al que vamos haciendo. Si puedes darte cuenta es como si hiciéramos puntada a pluma, pero va adornadita. Ahí está. Picamos nuevamente aquí en medio. Hilo atrás de la aguja. Y jalamos. Eso es todo para hacer este contorno. Queda muy, muy bonito. Bueno, aquí ya le avancé. Y checa que no he fijado mi hilo. Lo que hago es sostenerlo. Y ahora en ese pico que tiene mi flor. Bueno, yo voy a hacer puntada de ojal. Si su flor de ustedes no tiene este pico, pues obvio van a seguir su contorno hasta llegar al otro lado. Pero si tienes este dibujo y lo quieres hacer igual, bueno, yo aquí solo voy a trabajar con puntada de ojal. Y eso es todo. Aquí abajito donde empecé, checa que se ve un poco lo de la serigrafía de la servilleta. Bueno, ahorita eso lo vamos a rellenar. Picamos en el mismo punto en la parte de abajo y vamos recorriendo ahí en el contorno. Aquí fijamos y voy a terminar este pequeño detallito. Y pues ya nada más seguimos haciendo así nuestra puntada hasta terminar todo ese triángulo para hacer puntada de ojal. Vamos al centro. En el centro voy a bordar con hilo rosa. También una puntada muy sencilla. Voy a hacer puntada cadena de contorno. Ahí está. Recuerda que para la puntada cadena vamos picando en medio del eslabón. Corran los dos hilos. Estoy usando doble hebra porque esta va a ser una base. Entonces requiere que sea resistente para soportar lo que le vamos a trabajar encima. Ahí está. Tiramos nuestro hilo. Espero, perdón, se aprecie bien la puntada para que ustedes la puedan sacar. Y no se les olvide, por favor, compartan en sus redes sociales, suscríbanse al canal, dejen su comentario y un me gusta. Y díganme ustedes en qué diseño van a hacerla. Aquí ya tengo toda la cadena. Salgo allí juntito al último eslabón y checa. Voy a ir metiendo mi aguja de adentro del eslabón, mejor dicho de afuera, hacia adentro, en la orilla interna de cada eslabón. Y vamos metiendo nuestra aguja ahí en medio del hilo. Se van a ir haciendo estos como nuditos. Y lo vamos a hacer todo alrededor en cada uno de los eslabones. Ahí está. Por favor, déjame tu comentario qué te parece la puntada. Ayúdame a distribuir este video en especial porque, bueno, últimamente he subido muchas puntadas nuevas y la verdad es que casi nadie las ve. Entonces, quieras o no, eso sí afecta porque como que no dan ganas de crear cosas y suelo subir lo que todo el mundo sube, lo tradicional. Pero, bueno, a mí me gustaría que más personas vean las cosas que estoy diseñando para bordar las servilletas y hacer cosas diferentes, rápidas y bonitas. Entonces, por eso les pido que me ayuden a compartirlo. Aquí ya acabé de dar la vuelta, pues lo único que hago es pasarme al primer arito que hice, metemos ahí y repetimos. Vamos a ir metiendo en cada arito hasta avanzarle. Todos los aritos los vamos a tomar como el eslabón. Lo tomamos. Ahí está. Cuando lleguemos aquí, repetimos. Y, bueno, aquí ya avanzamos más. Ya en la parte central ya no tomo todos. Checa que dejo uno. Ya está el siguiente. Lo tomo de esta forma. Dejamos el siguiente. Y en el que sigue lo tomamos así. Entonces, ya para terminar, es uno sí, uno no, para que no quede así como muy apretado. Y, bueno, pues ahora vamos a fijar porque ya llegamos al final. Checa cómo queda. Vamos a ver el respaldo. Cómo nos queda la puntada. Decía que queda una puntada muy limpia, muy fina. Y nada más quedan puros contornos y los puntitos amarillos. Aquí vamos a rematar con punto atrás y eso es todo. Entonces, así queda. Recuerda, antes de quitar tu aro, importantísimo, plancha tu labor. Porque si no te va a quedar bombacho. Todo bordado fantasía. Queda guango flojo. Es normal porque solo bordamos contornos. No está fija la tela en medio. Entonces, planchas y desmoldas y queda perfecto. Ahí está. Mira cómo se ve. También el respaldo tiene que estar presentable. Y, bueno, así nos queda por arriba. Espero les guste. A mí me encantó el resultado. Por favor, compártanla y anímense a bordarla. Nos vemos en el próximo video.